Y los vecinos del barrio La Guadalupe, también conocido, también un sector como el barrio Los Jucos, están recibiendo alguna atención por parte de la Alcaldía Municipal. El proyecto de desarrollo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con financiamiento de la República Federal de Alemania a través del KFW, Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático en Santa América, componente Honduras. En nombre del proyecto, Hidráulica de Adaptar Urbana al Cambio Climático en el Control Integrado de Inundaciones en la Quebrada La Orejona del barrio Morazán, sector Los Jucos, Tegucigalpa. Ubicación, barrio Morazán, sector Los Jucos de Tegucigalpa. Por eso hemos estado viendo en los últimos días un atraso vehicular, cuando ya son más o menos las 4 de la tarde, usted se mete a un problema grave si quiere circular en esta zona, y esto debido al trabajo que se está haciendo por parte de la municipalidad en este sector. Estamos hablando del barrio Los Jucos, estamos hablando del barrio Morazán, estamos hablando... ¿Usted me ha distinguido bien por acá? Sí, aquí vivo, exactamente ahí en el barrio Los Jucos. Cuéntenme, ¿le han comentado para cuándo estará el proyecto terminado? Bueno, hoy va a haber una reunión con los vecinos y el proyecto está para 6, 7 meses. ¿Por el momento que les han hecho a ustedes en Los Jucos? Por el momento, ahorita, la caja puente que había era muy chiquita, entonces ya la, como usted puede ver, ya la dejaron caer, hicieron más ancho, van a hacer más ancho lo que es, y limpiaron las quebradas. Y es momento para aprovechar también para hablarle a toda esa gente que vive en el sector, que no tienen basura, ¿verdad? Correcto, incluso estaba hablando ahorita, hace poquito con una vecina, de qué nos sirve a nosotros que nos tengan en el barrio bien bonito, si ellos van a venir a tirar ese montón de basura, entonces viera cómo nosotros les hacemos el llamado a ellos, pero ellos no entienden, entonces hay que ver qué se puede hacer con esta gente. Bueno, lo primero que voy a hacer es aclarar, no es que ustedes son jucos, se les denominó así, por ese montón de basura que viene abajo y que les viene a quedar a ustedes. Correcto, sí, sí, no, es una historia ahí que... Pero sí, al otro lado ya es la calle El Carmel, lo que le dicen que sí, cada uno, este es el sendero Moroselí. Estaríamos terminando más o menos en agosto o septiembre. Septiembre más o menos se tiene estipulado. Al parecer en este lado, como es calle principal, van a trabajar hasta de noche por la afluencia de carros y todo, el mayoreo y todo eso, que aquí se llena bastante. Muy amable, gusto de saludarlo. Y bueno, eso es lo que ocurre aquí en el barrio Morazán y el sector de Los Jucos. Y hay fe de que pronto la obra se termine, aunque ya queda claro que está para más o menos en septiembre que pueda estar terminada la obra. Pero mientras tanto, equipos de empresas que ha contratado la alcaldía se encuentran trabajando en la zona. Y mientras tanto, ni se le ocurra a usted circular aquí a eso de las 4 de la tarde porque se va a venir a caer en la trampa que llamamos cargado o en la trampa que decimos nosotros a veces, hora pico. Pero aquí no hay hora pico, simplemente es que están trabajando y por eso la hora pico también se construye. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán. Gracias.